Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Raid. En esta oportunidad vamos a hacer un video cortito y básicamente es para recordarles que dentro de dos días, o sea, el 27 de julio, creo que es día miércoles, se viene el preregistro del juego ya oficialmente. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el juego va a estar disponible para preregistrarse para el lanzamiento global, tanto en iOS como en Android. Les recuerdo que cuando salga el juego, ahorita está en inglés, ¿verdad? En la fase que estamos ahorita de soft launch, pero cuando salga ya para global, va a salir en varios idiomas, incluido el nuestro, el español. ¿Cómo funciona esto? De la forma como está anunciado ahorita, recuerden que todo esto puede cambiar, pero de la forma como está anunciado ahorita es que el juego, ahorita creo que hay cuatro servers donde estamos jugando todos y todas las cuentas, digamos, esos cuatro servers van a seguir funcionando, pero van a estar aislados del server que va a salir para el lanzamiento global. Entonces, todo lo que nosotros tenemos ahorita en los servers actuales, los podemos seguir jugando, inclusive cuando esté el lanzamiento global, pero si queremos tener una cuenta nueva en el server nuevo para el lanzamiento global, entonces lo ideal sería que hagamos el preregistro y esperemos hasta la fecha que está anunciada ahorita, 7 de septiembre, para que sea ya el lanzamiento global. Entonces, recuerden, todas las cuentas actuales las podemos seguir jugando independientemente del preregistro. Una vez que salga el lanzamiento global, igual las vamos a poder seguir jugando, pero van a estar separadas. Se van a quedar estos cuatro servers que tenemos ahorita por un lado, podemos seguir jugando y todo y va a haber un nuevo server que es el server global, donde todos vamos a poder crear una cuenta nueva y vamos a poder jugar en ese server que ya va a estar disponible en todo el mundo, en iOS y en Android y en varios idiomas. Entonces, recuerden, dentro de un par de días vamos a tener el preregistro para que todas las personas que estén interesadas, que quieran jugar el juego, tanto en Android como en iOS y en idioma castellano o español, lo vamos a tener disponible. Recuerden, miércoles 27 de julio, o sea, dentro de un par de días. Bueno amigos, era todo lo que les quería traer por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye.